A pesar de que Televisa lanzó un programa similar a Hexatlón, el reality de TV Azteca sigue siendo el más popular, pero en las últimas emisiones se ha filtrado información que los podría afectar. No se sabe qué tan avanzadas están las grabaciones, pero en redes sociales circula una imagen en la que supuestamente aparece el nombre de los próximos eliminados hasta la semana 24. Algunos seguidores del programa creen que la lista es acertada, pues desde hace una semana se ha filtrado información de otros programas. En reto 4 elementos, días antes de la final, TV Nota reveló el nombre del ganador. Adrián Di Monte. Asimismo, en redes sociales corrió el rumor de que la próxima eliminada de Masterchef México sería Adi y el pronóstico se cumplió. Además, el primer eliminado que reveló la lista resultó verdadero, Alex ya salió del programa y se supone que la próxima será A y B. Mira aquí el orden de cómo irán siendo eliminados los competidores de Hexatlón. Dime que no es cierto esto pic.twitter.com barra y hubo hf1 fu, verónica rodríguez, arroba vero rodríguez g. December 14, 2018. Algunos creen que el hecho de que se haya dado a conocer esta información, le quitará audiencia a el programa, pues perdería la incertidumbre de quién será el ganador en cada enfrentamiento. No obstante, parece que Hexatlón tiene otras formas de llamar la atención del público, pues se dice que los romances que han surgido en el programa, son sólo para subir el rating. ¿Crees que la lista sea real? Fuentes, e-consulta y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!